Música Estamos con la embajadora aquí, Nakatani, de Japón. Embajadora le consultó, ¿qué implica esta donación aquí de la Federación de Judo? Sí, es una donación, es una muestra de amistad entre la Federación de Judo Paraguay y de una organización japonesa que ya han tenido muchos años de amistad, intercambio y aprovechando la visita de la entrenadora a Kaba, han traído estos indumentarios de Judo. Serían los judogis, ¿no? Estas indumentarias que usan, sí, sí. Sí, esos judogis. Es que aquí no se producen esas cosas, entonces tienen que traer de afuera, entonces yo creo que eso para los niños aprovechan esa oportunidad. Muy importante entonces la donación. ¿Cómo ve aquí la infraestructura del lugar? ¿Le parece la adecuada? Está linda, ¿no? Sí, sí, muy linda porque los maestros lo entrenan bien y los niños asombranzamente ya bien como entrenado y con toda disciplina y de respeto entre ellos. Muy bonito y sorprendedor, el ministro también, esa disciplina de Judo. Muchísimas gracias, embajadora. Gracias. Estamos con el ministro Diego Galeano, ministro de deportes. Señor ministro, le robo un poquitito de su tiempo, le consulto, ¿qué implica esta donación de la embajada japonesa para el deporte de Judo? Bueno, la verdad que muy contento porque como decía recién, creo que una gran donación que ayuda a que podamos seguir creciendo en este deporte que creo viene creciendo bastante bien en los últimos años y sobre todo más que la donación creo que se fortalece el lazo de amistad a través de la señora embajadora de Japón que muy cordialmente se acerca y nos sigue ayudando a que podamos nosotros dotar a nuestros atletas de lo que necesitan. Así que ese lazo de amistad y poder construirse el relacionamiento creo que es el mayor beneficio de esto. Como usted dijo, ministro, vemos muchas mejoras aquí en lo que refiere a la infraestructura del lugar. Estas serían, se implementaron después de los Juegos de Sur, ¿no? Sí, esta infraestructura ya existía previamente, pero tuvo muchas mejoras gracias a estos Juegos de Sur que hicimos recientemente acá en Paraguay. Hoy ya podemos ver una sede, creo que renovada después de los Juegos de Sur, ya lista también para que los chicos puedan entrenar. Así que yo creo que va a servir para que los chicos tengan una mejor infraestructura para poder seguir creciendo. Recordados, ministro, obtuvimos una medalla de bronce en la disciplina justamente de Judo. Esperemos que con esta donación, también algunas otras donaciones próximas, pueda crecer este deporte tan noble como lo es el Judo. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que son aportes súper valiosos para que podamos seguir desarrollando programas que hagan que cada vez haya más atletas y yo creo que a medida que haya más atletas vamos a tener mejores atletas también con el paso del tiempo, ¿verdad? Presidente, le consulto. ¿Importante esta donación de la Embajada Japonesa para lograr alianzas también con algunos países del extranjero, no? Sí, por supuesto, una alianza muy importante, tendiendo en cuenta que nuestro deporte tiene sus orígenes en el Japón y por lo que significa el gobierno japonés en cuanto a servicios y ayuda que nos puedan prestar. Para nosotros esta donación es muy importante porque es el inicio de unas relaciones que vamos a ir teniendo y vamos a ir ampliando también el apoyo y la cooperación en otro ámbito, no solamente en la parte de indumentaria deportiva, sino en la capacitación de entrenadores, en el envío de atletas a Japón para poder entrenar allá, para poder estudiar en las universidades de Japón, así que es un todo, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, porque vamos a estar abarcando varias áreas con ellos, ¿verdad?, con la Embajada de Japón, con la Fundación de Japón, con la Federación Japonesa de Judo también. Así que estamos felices por eso, ¿verdad?, porque vamos a ir no solamente a la parte deportiva, también a la parte educacional, ¿verdad?, en cuanto a estudios y demás. Presidente, también, ¿esto podría favorecer, como usted dijo, becas, ¿no?, para ir a practicar este deporte al extranjero, ¿no? Por supuesto, así mismo, ya estamos conversando sobre esa posibilidad, así que es muy probable que tengamos a nuestros atletas estudiando a través del deporte, ¿verdad?, que es un deporte olímpico. Estar estudiando en las universidades de Japón y también preparándose como atletas, ¿verdad?, porque muchas veces es complicado ser solo atleta, ¿verdad?, y no tener un lugar donde entrenar. Sin embargo, en las universidades de Japón se dan las cosas, van de la mano, ¿verdad?, en la misma universidad uno se está desarrollando como atleta y a la par también está desarrollando su vida profesional. Por último, ya para liberarlo, señor presidente, este jueves y viernes tenemos los Juegos Escolares Sudamericanos, aquí en la SNE, justamente, ¿no? ¿Cómo están las expectativas para estos Juegos? Estamos súper optimistas, ¿verdad?, nuestros chicos están preparados, vienen entrenando, desarrollando el programa que tenemos, así que vemos muchas posibilidades, una buena actuación del equipo infantil, ¿verdad?, para este Sudamericano Polar.